buenas cómo les va qué tal anduvo esa primera etapa qué tal las vacaciones ha pasado mucho el tiempo no bueno tenemos que continuar chicos con tema nuevo el tema nuevo que vamos a dar se llama multiplicación asexual de especies multiplicación asexual o por estacas o por especies que es que también se lo menciona así la bibliografía como multiplicación por esquejes alguien sabe lo que es la multiplicación asexual por estacas un par de preguntas para qué las piensen y me las contesten estas preguntas son parte de la consigna número uno que tiene la secuencia didáctica que les envié la consigna la consigna es responder con un mensajito de audio al profe o escribirlas en un papel y enviar una foto y son muy fáciles las preguntas son cortitas son para pensarla ahí al toque escribir lo que primero me salga y dicen así algunos las van a sacar al toque todas las plantas tienen semillas tiberi samira ustedes que son las más inteligentes digo las más rápidas para responder todas las plantas tienen semillas las dos todas las semillas son fértiles pueden originar una planta o hay semillas que no sirve vieron las semillas que tiene la banana las semillas esas negritas que hay adentro la banana esas no sirven la 3 se puede multiplicar plantas que no tienen semilla qué dicen ustedes tienen que responder lo que piensa cada uno así el toque yo después digo si está bien o mal alguna vez viste una planta clonada vieron alguna planta clonada 5 alguna vez vieron un familiar hacer una planta de un gajo o de una rama sacar un gajo y hacer una planta alguna vez vieron alguien hacerlo 6 si lo vieron hacer cómo se hace expliquen si es fácil o difícil nada más 7 cómo aparecen las nuevas raíces cómo se les ocurre a ustedes que aparecen esas nuevas raíces en esa ramita porque cortamos una ramita la 8 todas las plantas se pueden multiplicar por estacas cualquier planta cualquier planta que yo vaya puedo sacar una ramita y hacer una planta robar un gajito y hacer una planta o alguna solamente me mandan un audio contestando o una foto con las respuestas es